Así es, porque ayer fue la noticia más importante por ahí vinculada con temas macroeconómicos y hoy los ves en los principales titulares de los diarios y como va a ser debate importante para los próximos días y por ahí también durante todo el primer trimestre vale la pena puntualizar algunas cuestiones para evitar precisamente la confusión y que te lleven a conclusiones erróneas. El presupuesto 2011 no fue aprobado porque la oposición bloqueó el debate. Recordemos, el 15 de septiembre el gobierno presenta el presupuesto 2011, está discutiéndose en comisión, va al recinto en diputados. Después de 14 horas de su tratamiento aparece el bochorno, lo que fue un mamarracho, que fue esas supuestas denuncias de corrupción o de aprietes dados por las legisladoras Jotón y Elsa Álvarez, apoyadas por Patricia Bullrich y Lilita Carrió. A partir de ahí se cae la sesión y entonces no se avanza en el presupuesto 2011, cuando la oposición legítimamente podía votar en contra. Lo que sucede es que el oficialismo tenía los votos para tener media sanción en diputados. Como había media sanción en diputados y podía llegar a media sanción en diputados, los que yo te mencioné boicotearon, bloquearon ese debate y se cae la sesión. Ese es el punto esencial para entender por qué sale por decreto, porque la oposición bloqueó ese debate, porque se había debatido. No es que no hubo debate presupuesto 2011, y te vuelvo a repetir, la oposición podía votar en contra. Lo que pasa es que lo bloqueó. Ese es punto uno y por eso salió por decreto. Ahora bien, viene el tema de que hay excedentes de por 60 mil millones de pesos del 2010 y que se extiende para el 2011. ¿Por qué hay excedentes? ¿Por qué hay 60 mil millones más de ese presupuesto 2010 que no estaban previstos en el 2009? Porque hay que recordar e ir a archivos y ver qué es lo que se decía a fines del 2009 sobre qué es lo que iba a pasar en el 2010. Que la economía argentina no iba a crecer mucho. Tenés que ver todos los pronósticos de estos economistas de la CITI que se dedican a equivocarse. Sí, con un contexto internacional que también hacía volver medio. Claro, era muy difícil. Digamos, había que ser precavidos a la hora de hacer pronósticos porque todos tenían miedo que pasara el arrastro, el famoso efecto cascada, ¿verdad? Claro, entonces decía, bueno, que la economía iba a crecer solo el 2%, los optimistas hablaban del 4%, bueno, la economía va a terminar creciendo casi el 9% en el 2010. Entonces, ese crecimiento que se dio en el 2010, que no fue previsto por nadie, ni por legisladores de la oposición, ni como yo te mencionaba, estos economistas de la CITI que circulan por todos los medios, y aparecen en todos lados y que no saben nada y que se equivocan una y otra vez. Desde el 2003 a la fecha no pararon de equivocarse. Entonces, ese crecimiento adicional que tuvo la economía genera recursos excedentes. Y esto es lo que uno tiene que entender cuando se debate, y que va a ser muy profundo lo que es el presupuesto 2011. Bien, y destaquemos también que el tema de los decretos es absolutamente constitucional, más allá de que uno no lo soñaría como un ideal, digamos, pero son facultades que tienen todos los gobiernos democráticos, y que de hecho, creo, Mene Mero el que tenía el récord, que tenía así como una cantidad increíble. Sí, bueno, porque fueron 11 años y medio, sí, sí, hizo muchos decretos de necesidad de urgencia. Además, en esos momentos no estaban reglamentados el tema del decreto de necesidad de urgencia. Entonces, podían darlos y no llegaban a una cámara bicameral, como tienen que llegar ahora, y ser debatidos en el Congreso. Igual, en ese entonces, el ministro de Economía tenía superpoderes. Era Domingo Felipe Cavallo. Bueno, eso. Por eso digo, o sea, como para que tengamos en cuenta que es un recurso que no es habitualmente utilizado, pero está dentro de la Constitución, y que a veces es necesario usarlo, no queda otra. Sí, sí, bueno, y en este caso por el presupuesto, claramente, porque si no se quedaban sin presupuesto. Y te vuelvo a repetir, porque es muy importante, uno puede discutir sobre si está bien, si está mal, la oposición puede decir, no, estoy de acuerdo porque se sobreestiman los recursos, los gastos, etcétera, etcétera. Todo es legítimo. La cuestión es que hay que entender cómo fue ese proceso político para llegar a este momento de que no haya ley de leyes, no haya presupuesto 2011 aprobado por el Congreso y que haya tenido que salir por decreto. Es que ese es el rol de la oposición y en el Congreso, digamos, y en diputados, debatir, discutir, digamos, eso no es saludable para un... Pero el que sea porque sí es lo que a uno le suena. No, no, cuando si se pierde una votación, se pierde una votación, a la suerte. No boicotearlo y bloquearlo. Exacto, exacto, la cosa caprichosa de intento por todos los medios, hacer que no. Si el otro tiene razón, no estaría bueno como ejercicio democrático decir, ¿sabes qué? Me hiciste revisar lo que yo creía y tenés razón. Sería fantástico. O al revés, después dejar los zapatos porque te traen regalos los reyes y después... No, pero fuera de broma, sería buenísimo, viste. No pasa. No, la verdad que no. O en todo caso, decir, vieron, a nivel también de campaña política, vieron, yo les dije que el oficialismo se iba a equivocar, y entonces así pasó. Bueno, es parte de los políticos, pero eso la verdad no lo hacen, sino que lo que hicieron fue bloquearlo. Bien.